Quiereme con gran locura Búscame en tu amargura Quiero estar a tu lado muchas horas No me importa si por un momento Solo quiero en tu cuerpo Descansar de este tormento Es saber que tienes dueño Y lo tengo que aceptar Soy tu amante y orgulloso he de estar Aunque todo fracase Pues pusiste en mí el coraje Que por ti me hace luchar Solo quiero en tu cuerpo Descansar de este tormento Es saber que tienes dueño Y lo tengo que aceptar Soy tu amante y orgulloso he de estar Aunque todo fracase Pues pusiste en mí el coraje Que por ti me hace luchar Soy tu amante y a escondidas te amaré Lo nuestro es un amor diferente Nadie lo entiende Soy tu amante y a escondidas te amaré Renunciaré a tu cuerpo y tu forma de amar Tú me sabes querer Soy tu amante y a escondidas te amaré Te amaré sin medidas Por siempre contigo estaré Por siempre contigo estaré Soy tu amante y a escondidas te amaré Soy tu amante y a escondidas te amaré Quiero decirte que aunque no soy primero en tu vida Soy el más que te abriga Soy tu amante y a escondidas te amaré Mil besos te daré Y las caricias que me pidas Soy tu amante y a escondidas te amaré Yo no quisiera perderte Yo te quiero y tu amante soy Y a escondidas te amaré Soy tu amante y a escondidas te amaré Soy tu amante y a escondidas te amaré Qué pena de este amor que hay que ocultar Y que debemos callar Soy tu amante y a escondidas te amaré No me importa lo que digan Te amaré toda la vida Siempre te amaré Soy tu amante y a escondidas te amaré Soy tu amante y a escondidas te amaré Soy tu amante y a escondidas te amaré